día 28 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jesús en el templo algunos días después de que nuestra reina y señora con su santísimo hijo y san jose se habían establecido en nazaret el tiempo en que los judíos debían presentarse ante el señor en el templo de jerusalén se acercaba este mandamiento obligaba a los judíos tres veces al año como se puede ver en el éxodo y deuteronomio pero obligado sólo a los hombres no a las mujeres por lo tanto las mujeres podían ir o no en acuerdo a su devoción ya que no era obligatorio la señora del cielo y su esposo hablaron sobre lo que debían hacer al respecto el santo esposo deseaba la compañía de su esposa y de su santísimo hijo y ofrecerlo de nuevo al padre eterno en el templo la purísima madre llevada por su gran piedad deseaba adorar a dios en el templo pero ella no decidía sobre estas cosas sin la autorización del verbo encarnado su maestro así que le pidió consejo en este asunto llegaron a la conclusión de que dos veces al año san jose iría a jerusalén sólo mientras que en la tercera ocasión irían los tres juntos los israelitas visitaban al templo en la fiesta de los tabernáculos la fiesta de las semanas o pentecostés y la fiesta de los panes ácimos o la pascua de la preparación en esta última el dulce jesús la purísima madre y jose iban juntos duraba siete días de acuerdo al comando de la ley divina y los días más solemnes eran el primero y el último los peregrinos del cielo permanecían en jerusalén durante toda la semana realizando actos de adoración y devoción como el resto de los judíos pero su devoción era completamente diferente y excelsa en comparación de los demás la madre bendita y san jose recibieron bendiciones más allá de nuestra comprensión humana habiendo pasado los siete días de la fiesta se dispusieron a regresar a su casa de nazaret cuando sus padres partían de jerusalén el niño jesús se separó de ellos sin su conocimiento para este propósito nuestro señor se aprovechó de la separación de los hombres de las mujeres cosa que era costumbre entre los peregrinos por razones de decencia y a la vez para una mejor recolección durante el viaje los niños que iban con sus padres podían viajar con unos o con otros sucedió que san jose podía fácilmente suponer que el niño jesús se encontraba con su madre cosa que usualmente sucedía la gran señora no tenía suficientes razones para pensar que él podría estar con san jose pero el señor divagó sus pensamientos con divinas contemplaciones y no se dio cuenta de su ausencia al principio cuando después se dio cuenta de su ausencia supuso que se encontraba con san jose y que el divino señor consolaba su padre adoptivo con su compañía en este entendido jose y maría siguieron su camino a casa durante un día como san lucas lo describe los peregrinos iban habiéndose menos cuando iban llegando a sus lugares de origen y se unían con sus familiares para irse a casa maría santísima y san jose se reunieron en un punto que ya habían acordado cuando ambos se dieron cuenta que el niño no estaba con ninguno de ellos se quedaron sorprendidamente mudos por un buen tiempo ambos se reprocharon a sí mismos por su falta de cuidado hacia su santísimo hijo ninguno de los dos sospechaba siquiera sobre la misteriosa manera en que él había eludido su vigilancia después de un tiempo recobraron sus sentidos y tomaron consejo el uno del otro con gran dolor sobre qué hacer decidieron no descansar hasta que encontraran a su santísimo hijo preguntaron entre sus amistades parientes o cualquiera que pudiera darles información y consolar su dolor su respuesta solo incrementaban su ansiedad ya que ninguno de ellos lo había visto desde que partieron de jerusalén maría perseveró en su llanto y súplica sin descanso sin dormir o comer nada por tres días enteros todos los dolores de los mártires juntos no alcanzaron el grado de dolor que esta santa maría sintió durante esta terrible prueba ni su paciencia y resignación ya que la pérdida de jesús era mayor que cualquier cosa creada su amor por él excedía todo lo concebible en cualquier criatura con gran diligencia y sabiduría celestial por tres días continuó buscando a su hijo preguntando por todos lados en la ciudad y dando las señas de su hijo una señora le comentó que el día anterior él había pasado por su casa pidiendo limosna y le dio alguna su gracia y belleza habían conquistado su corazón y cuando le dio la limosna se sintió llena de compasión de ver a un niño tan gracioso pobre y con tanta necesidad esta fue la primera información que recibió de su unigénito en jerusalén continuó su búsqueda llena de dolor y recibió similares informes de otras personas guiada por estos informes se dirigió hacia el hospital de la ciudad pensando que el originario de la pobreza paciente estaría entre los más afligidos sus hermanos y amigos dando señas de su hijo en este lugar fue informada que él había pasado por allí dejando limosnas a los enfermos y diciéndoles palabras de gran consolación a los afligidos estos reportes provocaron un inmenso y dulcísimo efecto en el corazón de maría y ella envió estos sentimientos como mensajes hacia su divino hijo de repente como en un rayo discernió que su hijo se encontraría en el templo sus santos ángeles le animaron a apresurarse a encontrarlo y ver a la luz de sus ojos en ese momento se reunió con san jose quien lo estaba buscando por su lado para intensificar la búsqueda san jose hubiera perdido la vista en estos tres días provocado por el indescriptible dolor y aflicción de haber perdido a jesús si no es que el señor lo hubiera sostenido y consolado en esta pena su exquisito y sincero amor por el divino niño era tal que no tuvo alimento ni descanso durante todo este tiempo hasta que lo encontrara el divino niño con su reconocimiento de todo lo que sucedía le ofreció al padre eterno esto para el beneficio de las almas pidió limosnas durante estos tres días para ennoblecerse desde desde ese momento en humilde mendiguez como el primogénito de la santa pobreza visitó los hospitales de los pobres consolándolos y dándoles las limosnas que había recibido restauraba secretamente la salud del cuerpo y también del alma a muchos iluminándolos interiormente y llevándolos de vuelta hacia el camino de la salvación esto llevó a cabo también con los benefactores que le dieron las limosnas llenando los de luz y gracia cumpliendo desde ese momento la promesa que le que le hiciera después a su iglesia que aquel que da a los justos y profeta por ser profeta recibirá la recompensa de los justos habiendo cumplido con estas y otras obras de su padre se dispuso a ir al templo en el día en que los rabíes y los maestros del templo se reunían para discutir acerca de algunos puntos dudosos de las santas escrituras en esta ocasión la venida del mesías estaba siendo discutida ya que por los reportes y acontecimientos desde el nacimiento del bautista la visita de los reyes del este el rumor de que el redentor ya se encontraba entre ellos se había esparcido entre los judíos el niño jesús entró a la junta de estos distinguidos hombres y él que era el rey de reyes y señor de señores la infinita sabiduría misma y quien corrige a los sabios se presentó ante los maestros de este mundo como un humilde discípulo dándoles a entender que él había venido a escuchar la discusión y a informarse si el mesías ya había llegado o si no concerniente al tiempo en que iba a venir al mundo dio unos pasos en medio de ellos con gran majestad y gracia como alguien que propone alguna duda o solución por su placentera apariencia despertó en los corazones de estos hombres doctos un deseo de escucharlo atentamente los escribas y los hombres doctos lo escucharon con la boca abierta convencidos de sus argumentos se miraban unos a otros con gran admiración preguntándose qué milagro es este qué niño tan prodigioso de dónde ha salido aunque sorprendidos no lo reconocieron ni sospecharon de quién se trataba mientras esto sucedía maría y jose llegaron al templo llena de alegría al verlo se acercó a su hijo en presencia de la asamblea y le dijo como lo escribió lucas hijo por qué nos has hecho esto tu padre y yo te hemos estado buscando muy angustiados esta queja amorosa la madre del cielo expresó con reverencia y afecto adorándolo como dios y manifestando su aflicción materna al mismo tiempo el señor contestó por qué me buscaban no saben que yo debo estar donde mi padre el evangelista dice que ellos no comprendieron el misterio de estas palabras ya que permaneció oculto a ellos en este momento y por dos razones la primera era que estaban recogiendo el fruto de sus angustias y dolor al ver de nuevo a su tesoro precioso y por otro lado la comprensión total de lo que se había tratado en esa discusión no había llegado para ellos y para nuestra señora el velo que cubría el conocimiento del alma del divino niño no se había retirado todavía en este momento los hombres doctos se retiraron comentando con admiración sobre este evento maravilloso por el privilegio de presenciar una cátedra de la sabiduría eterna aunque no pudieron reconocerlo el evangelista lucas menciona brevemente todos los misterios en pocas palabras diciendo que el niño jesús estaba sujeto a sus padres maría y jose y que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón que jesús avanzaba en sabiduría edad y gracia con dios y con los hombres ahora quiero solo mencionar que la humildad y obediencia de nuestro dios y señor hacia sus padres era la admiración de los ángeles pero también lo era la dignidad y excelencia de su santa madre quien mereció que el dios encarnado se sujetara a su cuidado tanto que ella junto con san jose lo gobernaban y disponían de él como suyo y así